¿Qué es la ruina de Barro? Barro es un proyecto que tiene como punto de partida la reinterpretación, la reconstrucción de una ruina en la localidad de Suezca a una hora y media de Bogotá hacia el norte. Esta ruina que conocí hace mucho tiempo estaba construida con adobes y yo propuse, y eso es lo que realicé en este proyecto, su parcial destrucción para con ese mismo material crear una nueva estructura que tiene un carácter que evoca algo como un templo o un sitio de culto. Es para mí de vital importancia la calidad del barro en términos del material que permite entender la transformación, la mutación, los cambios permanentes a los que estamos sujetos todos los seres humanos y todos los elementos de la naturaleza. Entonces, esta obra que en la Galería Santa Fe vemos representada por videos y ciertas fotografías, tiene como fin principal mostrar el trabajo que se realizó en Suezca durante los primeros meses de este año 2021. Poderme inscribir en el Premio Luis Caballero me dio la oportunidad de plantear un proyecto, de consolidarlo, de ligarlo a otras cuestiones, llamémoslo, de carácter intelectual que me estaban atrayendo en particular la lectura, la relectura del mito de Sísifo y Albert Camus. ¡Gracias!